bueno gente como andan bueno vídeo parte 1 de un sintonizador pioner modelo tx 410 de 1979 de industria japonesa bueno hay que hacerle mantenimiento a este equipito que tiene unos detalles mínimos pero hay que hacerle mantenimiento no se puede bueno este va a salir a la venta y no se puede vender con esos detalles se vende con full mantenimiento y garantía obviamente sí este bueno dentro de todo está operativo pero hace ruido porque está suyo el sintonizador le falta lubricación en las partes móviles porque chile por ahí un poco este y todo ese tipo de cosas así que lo que tengo que hacer este es limpieza de las llaves pulverizar las llaves y limpiar el limpiacontacto para que no me haga descarga cuando estoy buscando alguna radio y después una buena limpieza estética que esté siempre quedando opaco con el paso del tiempo en la grasa que se les va a pegar y bueno yo trato de hacer todo lo posible para limpiarlo así que queden brillantes sí bueno son un sintonizador de fabricación japonesa multivoltaje que 110 120 240 220 bueno viene ya con el ramal interno de rca de salida y acá nos vamos al amplificador y listo bueno pues tenemos todas las conexiones de antena y ese tipo de cosas bueno es un sintonizador base pero muy lindo muy atractivo así que el que anda buscando un módulo sintonizador para su sistema de audio para llenar acá tienen lo que va a salir a la venta se quiere saber en la descripción del vídeo siempre están todos mis datos hasta el whatsapp está el facebook y está todo ahí si siempre respondo whatsapp sí o sí y el facebook por ahí cuando tengo tiempo y lo demás no atiendo nada así solamente público así que si se quiere contactar conmigo es facebook o whatsapp este que bueno así que debemos hacerse un mantenimiento y va a salir a la venta este que ya hemos hecho el vídeo aparte uno de los módulos esto que era el amplificador sintonizador y la casetera así ahora voy a hacer el vídeo de la casetera el amplificador bueno el dueño por ahí decidió no vender lo que se lo va a dejar que hacer una cosa que pasa pero por lo pronto me dejó estos dos módulos que sí o sí bueno va a haber mantenimiento y la reparación y ahora voy a hacer el vídeo parte uno de la de que es la más compleja así de este por lo menos mantenimiento y todo ese tipo de cosas y queda operativo y bonito pero la de que hay que desarmar la completa así que ahora voy a hacer el vídeo de ese así les muestro bueno sí que sencillamente es un sintonizador a mfm que esté de la base línea base de payón este bueno es que anda buscando este módulo análogo y sus módulos son todos así o quiere tener este modelo bueno me habla por whatsapp o facebook y lo anoto para que se haga creedor del sintonizador si así que bueno gente ya saben si les gusta el vídeo suscribanse active la campanita compartan y denle el like que todo eso es importante sí que sería vídeo parte 1 y un sintonizador receivor payón ar modelo tx 4 10 de 1979 de industria japonesa no vemos gente se me cuidan